Muy buenas chicos, estamos en un nudo para el canal Y estamos en un juego muy particular ya que está basado en Stickman y Dragon Ball Y es muy cool, pero no me acuerdo el nombre Más tarde lo veré, el nombre y lo pondré en el nombre del video Bueno, vamos a empezar jugando Acabé, me he metido donde no era, perdón Esperense Ya va, no está Era, aquí Vamos al torneo El estadio 1 Se los recomiendo este juego muy, muy increíblemente 100% se los recomiendo Muy cool Un rayo, voy a hacer un corte Bueno, ya volvimos, vamos a ver B 55 por aquí 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Bueno, voy a hacer un pequeño, un pequeño corte. Bueno chicos, ya volvimos aquí porque estaba viendo un anuncio. ¡No! Voy a hacer otro anuncio chicos, tengo que pasarme esta pelea. ¡Chicos ya volvimos! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡No me lo pudo creer! Debo que... Debo que... O lo que sea eso. Bueno, voy a hacer otro corte. ¡Sí! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡No me lo pude creer! ¡He superado a Skariot! ¡Rayos! Bueno chicos, ahora sí Ya hemos volvido Y nos pudimos pasar ese nivel Tan difícil para mí Bueno, vamos Vamos a realizar contra esta Y le voy a ganar Porque soy Goku Ahí dice Gosu, pero yo no sé Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vamos ¡Gosu! ¡Vamos, Gosu! Es que yo Bueno, vamos ¡Apúrate! Que quiero luchar ¡Suscríbete! 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 ¡Tabá! ¡Aa, lo gané! Sí... Bueno chicos, perdónen los anuncios Este juego tiene demasiados anuncios Porque es muy popular Bueno, vamos contra el otro chicos Contra el gato este feo No importa Ya sé cómo se llama, pero no le voy a decir el nombre. Ok, se llama Muno. Yo me gusta decirle el gato. Qué raro. Soy un mapache. Qué raro. Bueno, voy a darle con el mapache a ver qué pasa. Tengo que decirle, chicos, que no sé mucho de Dragon Ball. Otro corte. Chicos, otra vez. Ya voy. ¡Ah! Yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. ¡No! Menos mal. No me lo esperaba. ¡Ah! 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 Yo no me lo esperaba. ¡Ah! 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 Ana, vamos otra vez. No, polígrafos. Me da nada. Voy a hacer un anuncio, chicos. Polígrafos, chicos. No puede ser. Otra vez. Bueno, no voy a hacer otro corte. No voy a hacer otro video. Pero voy a hacer otro corte porque salen muchos anuncios. Bueno, chicos. Creo que lo dejaremos hasta aquí. No olviden suscribirse. Y darle like. Y compartirlo. Adiós. Espérense. Adiós.